Hola, ¿cómo están? En esta ocasión te muestro cómo realizar este bonito muñeco de nieve con papel. El material te lo dejo en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar tomando una de nuestras hojas y la vamos a doblar por la mitad en forma vertical. Ahora esta parte la vamos a llevar hacia el centro. Giramos y esta parte hacia el centro. Marcamos. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Ahora volvemos a doblar de esta manera. Ya que lo tengas lo vamos a marcar en forma de abanico. Esto lo haremos en nuestras tres hojas. Ahora tomamos estos y los doblamos por la mitad. Con nuestras tijeras vamos a cortar las orillas para poder así sujetarlo mejor con nuestro hilo y que no se nos vaya a mover. Unimos las tres piezas. vamos a pegar con silicón y al final ponemos silicón y y juntamos. Y listo, ya tenemos nuestro primer rocetón. En el centro le ponemos un poco más de silicón y este círculo de color negro que viene siendo uno de los botones del muñeco. Bueno, ahora vamos a tomar otra de nuestras hojas pero esta vez la doblamos en forma horizontal. Y hacemos exactamente lo mismo que en las anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los ojos recorté estos círculos en color blanco y unos más pequeños en color negro y con mis tijeras hice esta figura que viene siendo como un pequeño triángulo en el de color negro. Los pegamos y quedan listos nuestros ojos. Ahora para el sombrero recorté este rectángulo y este cuadrado y aquí te dejo las medidas. Esto es para la bufanda. En esta parte de la bufanda vamos a recortar en forma diagonal para que pueda tener esta caída. Y para la nariz recorté este triángulo alargado. Estos serían los brazos. Y ya solo los fui pegando. Vamos a unir con silicón los dos rocetones. Y así iremos pegando todas las partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, este sería el resultado final. Espero que te guste mucho, que lo realices. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en escribirme. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También compártelo y dale like. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!